Me mantengo, como que... Voy, voy sobre la marcha. Ay, los bots, como la están pasando como el horto. Ay, como a Ellis le está pasando como el horto. Pero bueno, no es el protagonista, tiene que morir. Para abajo. Hay que tomar sacrificio, boludo. Hay que tomar sacrificio. Hay que tomar sacrificio. Si aparece un tanque acá, listo. XD a todos mis compañeros. Fue un gusto conocerlo. Y salió bastante rápido el tanque. Esa... Sería bastante rápido, digamos. Como que no llegamos a agarrar nada y ya... Le pinto el tanque decir... Hello. Ah, ahí está. XD. O para atrás. Ay, que hijo de puta. Soy el protagonista. Defiendanme. Soy el protagonista. Defiendanme. I'm better. I'm better. I'm better. I'm better. Bye. 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 ay no me lo, ay no bolude ay no son los hijos de putas mi amigo los vi yéndose para atrás los vi yéndose para atrás si era una witch me iba a calentar un montón esta si es una witch ay la vi dos segundos salí corriendo oh no salió corriendo me cagué todo ay ok me pude enredar si no no la íbamos a ver pero mirá como me lo bolude pero ahi esta vamos si el link se merecía morir y no hizo nada contra el tanque hijo de putas ni con la witch perdón pero me quedo con la chiquita con la mia ay es que la grande me da duele la cola despues boludo amigo lo derrumbe de una pina se que no lo derrumbe de una pina pero se pareció muy como que toca a mi amigo jajajaja jajajaja ay uff uy me sacrifico un montón ahí como odio mi vida como odio mi vida me quiero amar vamos a que me baila ay dios y y y